¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Samara compró una prueba de embarazo ¡Yo nunca te mandé eso! ¡Manda la prueba! ¡Nunca te mandé la boleta! ¡Yo nunca me descontaba la farmacia! Y le dije, mira, ¿sabes qué? Es tanto ¿Dónde te lo voy a pagar? Porque tú estás embarazada Y desde ahí él está con su cantaleta de que yo estoy embarazada Jonah se venga de Samara Lobatón y muestre reencuentro con su ex Yorgo Toya Jonah se encuentra radicando en los Estados Unidos Pero esta vez en Samara Lobatón Quien se regresó a los seis meses a nuestro país Tras ponerle punto final a su relación tóxica Ella ahora se muestra al lado del Brian E incluso confirmó que ya viven juntos Y que su menor hija Siana mantiene una relación con el salsero Ante esto, Jonah no se ha quedado con los brazos cruzados Y se ha mostrado mediante sus redes sociales con Yorgo Toya, su ex Él posteó esta fotografía donde se le puede ver al lado de Yorga Asimismo, un video donde se muestra a Toya saliendo de su vivienda Yorgo Toya fue la mujer que tiempo atrás denunció a Samara Lobatón por amenazas de muerte Y que incluso se fueron a los tribunales Ahora se muestra junto a Jonah Enterrando de esta manera a Samara Lobatón No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video